¡Buenos días, amiguitos! Hace mucho que no nos vemos, lo sé, pero es que he estado un poco liadillo con los encargos y los trabajos. Y precisamente de los encargos y los trabajos voy a hablar hoy. Resulta que desde la Concejalía de Cultura de San Cristóbal se han puesto en contacto conmigo. Han visto mis dibujines, han visto mis vídeos tontunacos en internet y han tenido la feliz idea de pedirme que les haga un dibujín. ¿Un dibujín para qué? Pues resulta que quieren regalar unas carpetillas a los jóvenes de San Cristóbal como parte del trabajo que están realizando por la labor de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y no solamente eso, sino que además me han pedido que grabé el proceso de trabajo para hacer un vídeo promocional. ¡Ay, Dios mío! No saben dónde se están metiendo. La idea es regalar estas carpetas a los jóvenes de San Cristóbal. Y en este espacio de aquí poner un dibujito que represente el trabajo de igualdad entre hombres y mujeres. Así que lo primero que hice fue buscar información al respecto. Y claro, la primera idea que me vino a la cabeza fue hacer algo tipo una balanza en el que se vea la igualdad entre unos y otros. Pero claro, se está muy manido. En cuanto miras un poquito en internet te das cuenta de que no eres muy original. Y tampoco es que tenga mucho espacio para hacer los dibujines. El espacio de impresión es pequeñito. La cuestión es que como esto va a ser algo institucional para un ayuntamiento, para la Concejalía de Cultura, pues hay que cuidar un poquito las formas. De modo que voy a quitarme un poquito la tontunada encima y voy a proceder a contaros lo que desde la Concejalía de Cultura me transmiten para que yo os cuente sobre qué va la idea. El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, a través del rincón violeta de la Biblioteca Municipal, sigue en continuo movimiento trabajando por el derecho entre mujeres y hombres. Y en esta ocasión los protagonistas sois vosotros y vosotras. La juventud del pueblo, base fundamental del municipio. Gracias a vosotros y vosotras se puede cambiar y modificar el mundo. Y queremos mostrar que la juventud de San Cristóbal tiene muy clara esa igualdad. Por eso el Ayuntamiento quiere regalaros este distintivo para destacarnos. San Cristóbal es igualdad. Muy bien amiguitos, y después de este speech de la Concejalía de Cultura, acompañadme para ver el proceso de dibujil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y eso es todo, amiguitos. Espero que hayáis disfrutado con el proceso de dibujil y con la carpeta que recibiréis. ¡Chao, bambinos y bambinas!